rudimentarios acueductos, conexiones con mangueras, motobombas que no sirven y rezos para que llueva. El racionamiento es constante, toda la vida lo hemos tenido acá. Por lo general siempre tenemos racionamiento, entonces esperamos que llueva recogiendo el agua. Así viven miles de familias en sectores subnormales de la ciudad. No hay agua en el barrio, estamos sin agua. El consumo controlado de agua por el racionamiento genera esfuerzo y molestia. ¿Qué pasa con quienes no tienen este servicio y luchan cada día por obtenerlo? La ciudad se alargó mucho de que cada nueve días no van a tener agua. Nosotros no tenemos, es nuestra vida cotidiana de no tener agua. Un día sí, un día no. Agua en Bogotá, escasez, racionamiento y desperdicio. Informe especial, hoy, Arriba Bogotá.